¡Adiós! ¡Choy! ¡Flug! ¿Qué te ves? ¡Uy! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Adiós! 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 ¡Caminètres! ¡Bueno! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Paθ marginalized ópia Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Yung mga tao, busy yung busy sa tarawa. Yung guys, mga kabutsok. Itong kasama ko, lagintay. Lagintay para maakyan. Sakit din siya. Ayan guys, tingnan mo yung ginagawa na. Guys, nandito na ako sa taas guys. Ayan guys, nagtatrabaho para sa mga tao. Para nilang pamilya. Yung, nagsikap sila. Yung, yung na mga tao guys. Kasama ko, packet na siya. Ayan guys. Paket na siya. Ayan guys. Oh, dito na kami sa taas guys. Ano? Hingal ka na? Oh, no. Ako rin, nahihingal. Nahihingal. Ito talaga buhay oh. Buhay, elektrisya talaga. Paket kahit. Mahirap. Ayan guys. Ayan ang mga tao masipag. Para sa kanilang pamilya. Ayan. Sikap oh. Kahit mainit. Ayan guys. Ito kasama ko. Paket na siya oh. Ayan. Ayan guys oh. Ayan guys. Ayan. Kutu ga ditonakos sa taas na. Kutu ga ditonakos sa taas na. Ayan no? Ayan. 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 Ayan guys. Cui. Plak. Ayan. Este es el operador de la Tauercrén, en Asing. Esto es muy grande. Kuya Coy siempre. Chay, ¿qué hacemos aquí? La primera vez es la Tauercrén. ¿Quiya? 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 La Tauercrén. ¿Quiya? ¿Quiyang era haza? El problema es elcio. La Tauercrén. ¿Quiya? 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 Este es el lugar. ¿Quiya? ¿Quiya? ¿Quiya! ¿Quiya? Hay una buena gente Hay real-cord que allí? Hay! Hay real-cord que no? No, 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 no. No, no, no. Ah, ok. Este es el día de la montaña, el puerto de la montaña, el puerto de la montaña. Este es el puerto de la montaña. ¿Dónde está? i ah 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 ¿Qué es lo que pasa? . . . Oh, te, ay. . Oh, te, kayo? . ¿Han? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué es lo que está haciendo? ¡Ah! ¿No es el muslo? ¿No es el muslo? ¿No es el muslo? ¿No es el muslo? ¿Está el muslo? ¡No! 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 No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!